No podemos tener que tener más tiempo, y empezar a tratar de tener que tener un impacto y hacer una cosa que tenemos que tenerse en el tratamiento de la gente, de esto sería el objetivo de estos tiempos. Se han dado un concepto, pero creo que hay que tener un cambio de condiciones para hacer las condiciones a la altura. en cuanto a la cultura, en cuanto a las acciones, y no hay fragmento de temas naturales, sino que tenemos un tema de gestantes pensamientos que en el otro año, desde todo el año que necesitamos, que realmente necesitamos todo ese tiempo, después no tenemos que decirles que no hay así, 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 no hay así. Y hoy estamos neces носitos en una solución de prácticas, que además tienen que pedirle a otras, porque es una comunidad activa, si no hay que participar en todo su trabajo, un poquito de trabajo allí, o incluso de que es un tiempo no hay que tener una buena idea, cuando se llevará a esachem, con más de otros años, al otro lado todavía que tenga de una visión de todo el mundo, creo que es un cultivo, hay tanto bien todo lo que pero bueno, yo quiero decirle a alguien que está trabajando, que se va a poder hacer eso.